Bueno, al igual que en los Estados Unidos y con algunos problemas de colapso en Internet, Chile celebró el Cyber Monday. El editor del sitio Transmedia Chile, Mario Romero, nos quiere venir a acompañar, a analizar junto a nosotros lo que ha sido esta jornada de descuentos. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a esta hora de la noche, cuando ya estamos viendo Día Marte. Pero este Cyber Monday dio mucho que hablar, en especial en las redes sociales. Vaya lunes. Vaya lunes. Nada de fácil fue el lunes para los programadores, para los responsables de redes, y para la gente, sobre todo para el usuario de las multitiendas, que estaban asociadas a esta campaña. Hay que recordar algo importante. El Cyber Monday chileno fue organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, y quería básicamente fomentar hacerlo a una versión chilena de lo que se hace en Estados Unidos, que ya lleva su sexta versión, y también en países de Europa, Alemania, Reino Unido y el resto. Es una buena idea. Excelente idea. O sea, la iniciativa, bien. ¿Qué falló? Porque aquí hay que ver lado bueno y lado malo. Lo que falló es que, por un lado, tienes una alta demanda, se habla incluso de 45.000 visitantes por minuto, según cifras de Falabella, que es uno de los participantes, y también una suerte de falta de previsión de las compañías participantes. Es decir, si yo estoy organizando algo para que sea una fiesta esto de comprar, aprovechar descuentos, para quien guste, porque esto no es obligatorio. Siempre lo digo porque la gente así se agarra sus pesos, hay gente que piensa que puede ser una gran oportunidad, como lo es en Estados Unidos. La fiesta del consumo. Para quienes la viven, ¿ok? Para quienes pueden hacerlo, porque la idea tampoco es endeudarse. Para los que pueden bailar. Exactamente. Usted bien lo ha dicho. Ahora, ¿qué ocurrió? Faltó sintonía fina. Faltó sintonía fina. Faltó pensar en la nube. La nube, aquella que nos... ¡Ay, claro! En la cloud. En la cloud. Faltó un poquito de previsión. La información de este Cyber Monday chileno sale a la prensa jueves. Se suponía que iban a haber los ensayos correspondientes. Se suponía que iban a haber técnicamente una preparación como le llaman los expertos. Pues yo no lo soy técnico, sino que de análisis. Se suponía que iba a haber unas pruebas de carga que se le nominan que hablan de capacidades de resistencia que tiene un servidor para recibir una X cantidad de visitas. Y esto no ocurrió. Y eso quedó demostrado que a los 20 minutos, yo lo viví, estuve desde las 0 horas, 2 minutos, viéndolas, entre comillas, ofertas. Que ese es otro tema. Cristian, esto es un tema, el técnico, que hizo que colapsara con la cantidad de visitas. Y otro tema son las ofertas que mucha gente reclamó. A tal grado, redes sociales mediante... Bueno, es el Trending Topic número uno en Chile. Exactamente. Este es Cyber Monday. Cyber Monday o Cyber Lunes. In the Chilean Way. A la Chilean Way. De hecho, yo rescaté algunas notas, denuncias. Ahí, por ejemplo, hay una bicicleta que... Una bicicleta que ayer... Perdón, el domingo costaba 79 y ayer lunes costó 89. Se suponía que era de... Esta gentileza de don Gabriel Artiga, que también quiero aprovecharle. Por supuesto. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Las empresas de repente piensan que poniéndote una oferta, la gente la compra pensando que ofertan. Exacto. Entonces, aquí hay dos temas. Uno, nos queda claro que por ser primera vez pueden perdonarse algunas cosas, pero lo que no se puede perdonar es la falta de previsión. Punto uno. Las empresas tienen plata. El retail maneja una cantidad de miles de millones de dólares que no es una cifra menor. Pero falta de previsión en qué tipo. Falta de previsión tecnológica. Falta de previsión de probar. Estos volúmenes intensos, no podemos... No puede, señor Lever, y me gustaría que después CNN lo averiguara. No puede decir que hubo una carga sin precedentes. Si están invitando a la gente a que compre, que visite estos portales, prevean estas situaciones. Me parece que el sitio del descuento en CID o el sitio CyberMonday.cl colapsó, pero lo que no colapsó fueron la otra... No, colapsaron todo. Todo. Fue todo. El sitio CyberMonday, Falabella, Ripley, Home Center, Sony también. Bien, todas las que participaban en esta campaña colapsaron a los 20 minutos de iniciarse estas, entre comillas, ofertas. Y llamo entre comillas ofertas. Sí, detiénete un poco más en estas ofertas o ofertas poco atractivas. A ver, yo lo viví, yo fui recopilando información durante el día de tuiteros, redes sociales, Facebook, la gente... Lo que uno se nutre para... Correcto, trata de uno hacer el trabajo de la mejor forma posible. Lamentablemente, en muchos casos, y ahí es donde Cernac pegó el grito, con justa razón, porque las denuncias están llegando a Cernac en el día de ayer lunes, en relación a que algunas ofertas no fueron tales. Es decir... Como la bicicleta. La bicicleta, hay un tema de un LCD que costaba 119 en mega super ofertas, y la verdad que en otra tienda costaba siempre, costó 99, 99 mil pesos. Entonces, daba para pensar... Y el tema del envío a regiones. Ah, y un tema de envío que costaba más caro el envío que el producto. O sea, hay un notebook, marca X, que costaba 189, y el envío costaba la mitad del producto. Claro. O sea, hay, vuelvo a insistir, sintonía fina, quizás una mayor preparación que nos deja varias enseñanzas. Aquí los técnicos tienen que hacer su trabajo de mejor manera. Las marcas van a tener que pedir disculpas. O sea, a mí no me pueden invitar a un baile si primero no conozco quiénes van a participar en ese baile. Y si la pista baile es para 10 personas. Y más encima si la pista está resbalosa. O sea, resbalosa me refiero a que, por favor, pensemos a futuro, pensemos en que Chile es el país, primero que todo, el país más conectado a América Latina. El país con mayor cantidad de gente en redes sociales. O sea, estamos hablando de sobre 8 millones de chilenos que tenemos cuenta en Facebook. Se habla de cerca de un millón en Twitter. Por tanto, no es un tema menor. Y es ahí donde las compañías, no solamente retail, en general las marcas deben estar preparadas para esta avalancha de tanto en buena onda, de un cliente que reclama, como el inevitable troll que aparece lamentablemente en todas partes. Y con justa razón, en este caso, hay experiencias como en Estados Unidos y otros países de Europa que tú venías mencionando. ¿Cómo es el tema ya para la persona que está viendo la pantalla de esta hora? Dice, están hablando de un Cyber Monday, pero la verdad es que yo nunca me quedo claro lo que es. A ver, esto nació hace 5 años, 6 años ya. La compañía shop.org en Estados Unidos dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, súper simpático el Black Friday, que viene después del Thanksgiving. ¡Guau! ¿Qué estamos hablando? Por favor, pónganse un título. No, es un tema de costumbres o técnicas de marketing esenciales en el comercio norteamericano. Un país muy maduro para poder checar estrategias que a la larga sirven para vender más. No, y tengo entendido yo también que Estados Unidos, haciendo esto a finales, en los meses finales, después del Día de Acción de Gracia, en el mes de entre noviembre y diciembre, también eliminan stock, que les va quedando desde el 2011. O sea, hay de todo. Esa es una de las razones que no se hace en marzo, por ejemplo. No, claro, hay de todo. Ahora, lo que se persigue es decirle a la gente, ¿sabe qué? Aprovecha ahora para Navidad. Claro. Ahora, queremos un acuerdo que el norteamericano compra todos los días, con mayor fuerza ahora en Navidad. De hecho, Black Friday registró récord, 11.400 millones de dólares que se transaron. O sea, para que se entienda, en chileno, es el excedente de Codelco de un año. En un día, lo lograron los gringos. Y hoy día, estamos hablando de 120 millones de dólares en Cyber Monday norteamericano. Y ojo, Cyber Monday también, también se pudo hacer en Alemania, se hizo en España, se hizo en Reino Unido, sin drama. Ellos llevan años en el tema. Pero en Chile nos falta madurar, nos falta tener una visión de futuro. Que las ofertas, estos precios, nunca antes vistos, los podamos ver el próximo año. ¿Precios nunca antes vistos? No, no lo vimos. No lo vimos. ¿Por qué? Porque el sitio estaba caído. O porque si te gustó una oferta, fuiste a comprarla. Más aún, te obligaban a usar la tarjeta. Ese es un tema no menor. Tarjeta de la tienda, del retail. Exactamente. Entonces, pucha, ya. Y después te vacunan con los intereses. Y vamos con los cargos. Vamos con... Los cargos. Los cargos, esos cargos fantasmas. ¿Ok? De Chilean Way. La Chilean Way, ojalá que... A ver, primero que todo, que nos sirva de experiencia. Punto uno. Y en segundo término, que aprendamos de la lección. Pero aprendamos todo. O sea, que la Cámara de Comercio de Santiago no le eche la culpa a las visitas. Para eso se creó. Segundo, actuemos responsablemente. Esto no es una obligación de comprar. La gente no tiene eso. Compra. No. Vea la opción. Las ofertas están todos los días. El comercio está abierto todos los días del año. Y por favor, hoy día no se han deuda. Lo bueno, lo malo y lo feo, lo hace... Apretadamente, lo bueno. Que estamos creando una nueva estrategia de venta. O sea, no es Halloween, que es otro tema. No es una costumbre. No es el 4 de julio, el día del Congreso que vamos a importar ahora. No. Tienen aquí ver. Es otro tema. Pero es una estrategia más de venta. Lo más o menos, o lo menos bonito, se necesita sintonía fina. Veamos y apostemos a la cloud, a la nube. Servicios que hay por montones. Tenemos mucho que aprender de Estados Unidos, de Amazon, los reyes del comercio electrónico. Por allá, por allá va el tema. Las compañías chilenas no podemos escudarnos en echarle la culpa a que falló el enlace, que falló echarle la culpa al proveedor. No, no. Si vamos a hacer algo en serio, hagámoslo en serio, responsablemente, consciente de que no salgamos en el país de España como en Chile no resultó, porque parece que un cablecito quedó suelto. Oye, Mario, nos quedan 10 minutos de entrevista, así que te propongo que hagamos una pausa y sigamos hablando de las empresas que cumplieron, las buenas ofertas que viste, y hablemos también un poco de Internet en general. ¿Qué es lo que la lleva aquí en la tecnología en estos días? Estoy a su atención. Pausa, volvemos de inmediato. Pausa, volvemos de inmediato.